Soñando despierto sigo, en esta maldita era Buscando de mil maneras, de vivir como yo quiera Me importa el chimba lo que digan, me importa el chimba lo que hablen Me importa un culo si critican el tema, son los que menos me valen No me inspiran tus joyas, estoy buscando calma Hallando la mantera, cruzando las fronteras, marchado sin problemas No lo puedo evitar ya mi broda, haciendo mis temas de rap Poniendo al empeño, sintiendo la esencia, surgiendo como una semilla en un valle Gemina la magia, cayeron las hojas Girando hacia arriba, brillando con los copias, esquivo las cosas que no me convienen No solo el pump up entretiene, de un ritmo oblao, estresa se obtiene La oscuridad en la nada, en la noche, en el todo En cada acto nace, la luz propia y el modo De no desfallecer y mantener de pie Luz propia en tu ser Después de barrido, quema atrás, quema sin duda, que mejoramos Nunca le digo nada y que anda criticando Me parcho en cualquier ritmo, no me está costando Todo se me está dando Después de barrido, quema atrás, quema sin duda, que mejoramos Nunca le digo nada y que anda criticando Me parcho en cualquier ritmo, no me está costando Todo se me está dando El son que toque rapeo, nos pongo a mover el cuello No me tires, hey, que yo ando bien high Siempre con los locos en gran Jugando a mi game, partida online, lo pongo a sintonizar Muchos imaginan, seguramente, que no vamos a llegar Pasaje sin destino, marco en un grupo fijo No sé si sabrás lo que me causa, estar de decirlo, mijo La luz propia, pa', los hace acercar, como si esto al pompillo Sé que te gusta mi estilo, que suene ese estribillo Oscuridad en la nada, en la noche está en el todo En cada acta nace, la luz propia y el modo De no desfallecer y mantener de pie Luz propia en tu ser Después de barrido, quema atrás, quema sin duda, que mejoramos Nunca le digo nada al que anda criticando Me parcho en cualquier ritmo, no me está costando Todo se me está dando Después de barrido, quema atrás, quema sin duda, que mejoramos